Desde el lunes 4 de marzo de este 2024 inició la consulta vespertina en el Hospital Escalante Pradilla, que es asumida por el área de salud de la CAA Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón. Son cinco los consultorios disponibles, donde esperan la atención de 1.400 personas al mes, siendo alrededor de 70 personas al día. Realmente por mes esperamos que es más o menos alrededor de 1.400 personas en el hospital y 1.120 personas en los EVAIS. Bueno, son personas que no tenían acceso a la salud, en este caso atención primaria. Exacto, sí, como ya mencionamos a lo interno, siempre hay mucho por qué mejorar, pero realmente dar 1.400 citas por mes, además de lo que ya teníamos, eso es un éxito. Y eran personas, como usted bien lo dice, eran personas que no tenían un acceso fácil al sistema de salud. Pero quienes pueden acudir a estas citas son vecinos de las comunidades que no tienen EVAIS. En el Hospital Escalante Pradilla, las personas que tienen el beneficio de poder son aquellas personas que no tienen un EVAIS adscrito, que sería la población de Loyón, San Isidro Centro, Morazán, Boston, Sinaí. Y esas personas no tienen un EVAIS asignado y siempre han venido a recibir su consulta externa aquí en el Escalante Pradilla. Ahora, los otros cuatro EVAIS que están abiertos, que son Rivas, Los Ángeles, Cajón y Palmares, ellos ya tienen adscritos esa población, entonces ellos son los que tienen, digamos, por el momento, esa opción de ir a tener una jornada más extensa. Las 34 localidades son Pedregoso, Tierra Prometida, Barrio Valverde, Quebradas, Miravalles, San Rafael Norte, La Bonita, Alto de Alonso, Sagrada Familia, Cristo Rey, El Relleno, Durán Picado, San Luis, Liceo Unesco, El Prado, San Valentín, Santa Cecilia, El Inbu, El Estadio, Las Américas, El Vivero, Ciudad de la Blanco, San Rafael, La Pradera, El Hoyón, Avenida González, Cooperativa, Antigua Cruz Roja, Antiguo Bomberos, El Calvario, La 12 de Marzo, Boston, Antigua Panadería, Coto y el Centro de San Isidro de El General. La atención vespertina es de lunes a jueves de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche, mientras que los viernes de 3 y media de la tarde a 7 y media de la noche. Las personas interesadas en sacar cita deben apersonarse al centro médico.